individual de cada una de las organizaciones, porque cada quien tiene su agenda, representa determinados grupos. ANEP, por supuesto, es una gremial, representa los intereses de sus agremiados y que tiene todo el derecho, por supuesto. Pero en la medida que ANEP, al haber sido el gestor, promotor de esta iniciativa, y ahora al mantener como una actitud que yo no tengo por qué cuestionarla, probablemente opinaré distinto, pero ese es el camino que ellos han decidido y no tiene uno por qué cuestionarlo, pero se genera constantemente una confrontación muy fuerte con el gobierno y con otros actores políticos que denota como si fuera parte de una estrategia electoral y en el marco de un año preelectoral, esto se incrementa. Sin haber una razón fundamental para confrontar, quieres decir tú. No necesariamente, yo lo que estoy diciendo es que ese es su derecho y que ellos pueden tener todas las razones. Lo que digo es que al mantener esa posición tan confrontativa, se le endosa también a aliados, digo, por el vínculo que la gente ha tenido. Y al ser la ANEP como una de las instituciones más evidentes, ¿no? Exactamente. Entonces, al endosar se le ha aliado, se le endosa a todos sus miembros. Y entonces, eso nos hace que a nosotros también nos hayan estado cuestionando de por qué estamos respaldando. ¿Quién les ha estado cuestionando a ustedes? A nosotros nos cuestionan los grupos con los que estamos trabajando, ¿verdad? Yo debo de decir aquí muy claro, porque puede haber la percepción de que estamos recibiendo alguna presión de tipo político, que esta es una decisión fundamentada a partir de esta posición y presión política. Como he señalado, nuestro debate acerca de salirnos de aliados tiene meses. Incluso ISD ya había tomado la decisión más o menos en el mes de junio del año pasado retirarnos, pero en esto aparecieron las amenazas a muertes que nosotros recibimos y en ese sentido decidimos mejor mantenernos porque se podía generar la percepción como que estábamos haciendo o obedeciendo o por temor nos estábamos aliando. Entonces, tenemos que dar un mensaje que estas cosas no se deciden porque alguien busca presionar, sino porque el trabajo nuestro sí se ve afectado. Y esto yo se lo planteé claramente al equipo de trabajo también de aliados. Tener trabajo en los territorios, acompañar a alcaldes de distinta naturaleza. Ahora mismo estamos acompañando procesos para implantar unidades de acceso a información, lo cual implica tener la voluntad de los alcaldes y poder tener una adecuada relación. Los grupos sociales con los que trabajamos en los municipios, nosotros celebramos cada año, ya tenemos dos años consecutivos, de celebrar el Congreso Ciudadano, un esfuerzo que aglutina el movimiento Ciudadanía Activa y que involucra más o menos un poco más de 100 municipios. Estos esfuerzos que tienen una lógica de buscar incidir en la política pública para buscar mejora en la calidad de vida, visualizan también obviamente que esta percepción que tienen ellos también acerca de aliados confrontados y aliados vinculados a una estrategia es justamente el esfuerzo en el que tampoco ellos se quieren ver involucrados. Entonces, el reclamo viene de los socios miembros, exactamente, socios, grupos con los que trabajamos directamente, liderazgos de los municipios, organizaciones ciudadanas y esto ya lo habíamos planteado, que teníamos estas afectaciones y que deberíamos de buscar la manera de disminuir esas percepciones. Al no ocurrir esto, obviamente, incrementarse estas percepciones. Es importante, ustedes plantearon este debate continuamente al interior de aliados, es decir, la percepción de que estaban siendo manipulados, porque así lo entiendo, ¿no? La percepción de que estaban siendo manipulados a favor de un determinado partido político. ¿Lo plantearon ustedes? Sí, lo hemos planteado. Antes de retirarse. Sí, sí, lo planteamos hace como dos, tres meses también lo estuvimos discutiendo. Reuniones donde había buena parte de liderazgo de aliados y que incluso en esa misma ocasión me decía don Rómulo que hasta en ese momento él entendía realmente nuestras preocupaciones con respecto de aliados, pues porque obviamente hay que estar claros que en aliados hay un conjunto de organizaciones que hay una diferenciada, digamos, capacidad instalada y una diferenciada capacidad de articulación que hay con grupos sociales. Y no es la misma la capacidad instalada de la ANEP comparado con otra de las organizaciones. Nosotros tenemos una capacidad instalada, podemos aportar, hemos aportado recursos humanos, recursos económicos para el fortalecimiento y el desarrollo de aliados. Entonces, por supuesto que este tipo de cosas permite que siempre hayan unas organizaciones que tienen más capacidad también de influencia. De ninguna manera nosotros vamos a decir aquí que el resultado de las propuestas de los siete temas es una imposición, ¿no? Porque muchas de las propuestas que están en los siete temas eran propuestas que ya veníamos trabajando anteriormente desde DSD y desde la coalición. Ramón, yo tengo que preguntarte francamente, ¿no? Porque es importante que la población tenga más claridad sobre lo que está pasando, lo que puede estar pasando al interior de una iniciativa esta, de una, a ver, de aliados por la democracia, de esta iniciativa de aliados por la democracia. Y es, entonces, ¿se ha desnaturalizado el movimiento y aliados por la democracia según tú? Yo creo que desde adentro, en el conjunto de las organizaciones, diríamos que no, ¿verdad? Que no porque sigue siendo un espacio en donde los grupos participan, discuten, pero obviamente al generarse esta situación de tomar acuerdos, de no generar una opinión pública sobre determinados temas, como hemos tenido al lado, se genera esta percepción, pero también hay un acuerdo del conjunto, ¿verdad? No obedece solo a que alguien vino e impuso una decisión, porque tampoco que ha funcionado de esa manera. Lo que sí decimos es que en el marco de esa conjunción de actores hay que estar claro que hay intereses diversos. Yo lo discutí en varias ocasiones con ANEP, el interés nuestro de cara al tipo de sociedad que queremos construir no necesariamente coincide con la visión del tipo de sociedad que ANEP quiera construir. Y obviamente el concepto, incluso crecimiento económico, no es similar al enfoque de sociedad que nosotros hablamos de democracia con justicia social. Y eso lo tenían claro desde el principio ustedes. Y eso desde el inicio se lo planteamos también. El tema es que hay agenda de instituciones, de miembros y aliados, y había, se supone una agenda, o hay una agenda de aliados como tal. Exactamente. Cada miembro de aliado tiene su propia agenda, obviamente, ¿no? Maneja su propia agenda. Exacto. Y debe ser respetado. Dependiendo de su visión. Exactamente. Pero aliados como tal tenían su propia agenda también. Son siete temas. Y esa es la que, entiendo yo, se habría roto de alguna manera. A ver, quiero insistir en esto. Yo creo que los siete temas no necesariamente se rompen. Lo que vuelvo a señalar es que al no tener a veces posicionamiento público, cuestionador, diríamos, parejo, genera mucho de esta percepción. Cito un caso de los temas. Si en el tema de aprobación de ley de partidos políticos, la propuesta de aliados se reducía en buena medida a transparentar al menos la fuente de financiamiento, es decir, saber quiénes son los que aportan y qué cantidad aportan a un partido político. Aunque nuestra propuesta era más amplia, respaldábamos esta idea. En el seno de la asamblea legislativa, cuando aliados, cuando la coalición, cada quien, y cuando hasta funda UNGO, funde, presentamos cada quien nuestras propuestas de ley de partido político, el tema del control del financiamiento fue uno de los temas más sobresalientes. Pero el principal opositor de esta reglamentación fue precisamente ARENA. Y decimos porque en ese momento el FMLN sí planteaba límites de más o menos 100, 120 mil dólares. Nosotros planteábamos más o menos un límite que llegaba cerca de los 250 mil. ARENA fue quien planteó que terminara casi en un millón, ¿verdad? ARENA fue quien se opuso a que no se transparentara quiénes son los que aportan, ni establecer ese límite de la aportación, etc. Entonces, cuando hay un partido que se opone a una idea de esta naturaleza, las organizaciones que promovemos esto tenemos que decirlo. En ese caso tuvo que decir aliados. Por eso, aliados tuvo también que haber dicho quiénes eran los que se oponen, porque constantemente manifestamos. Había un acuerdo de tratar de no señalar, individualizar muchas veces, ¿verdad? Pero en este tipo de casos, cuando decíamos, por ejemplo, quién es el que está buscando la afectación directa a la sala de lo constitucional, pues muchas veces señalamos claramente quiénes eran los partidos. Con nombre y apellido, ¿no? Con nombre y apellido. Entonces, en este tipo de casos, quien se opone a una reglamentación y es de una propuesta que uno está lanzando, debe de decirlo, porque eso lo que denota es el equilibrio que uno debe de tener en el manejo, especialmente cuando se trata de una entidad tan plural como lo es Aliados. Vamos a hacer la primera pausa comercial, porque es importante, bueno, quienes toman la decisión de decir o no decir las cosas en determinado momento en Aliados por la Democracia, porque tú tienes toda la razón. Si Aliados por la Democracia presenta una iniciativa a la Asamblea Legislativa y esta no es respaldada por un determinado partido político, pues lo más lógico es decir, como se dijo en el 743, que se oponían estos partidos, que se oponía el mismo, digamos, Ejecutivo. Ahora, lo importante era decir también quién se estaba oponiendo a esta iniciativa de Aliados por la Democracia, que había nacido en el seno de Aliados por la Democracia y esas son las omisiones de las cuales, entiendo, no estaban satisfechos algunos miembros, entre ellos, ISD. Pero, ¿quiénes toman la decisión de lo que se dice y no se dice en Aliados por la Democracia? Y te dejo planteada la otra interrogante, Ramón, ¿es una percepción realmente esto? ¿O hay algo más que una percepción? Volvemos. ¡Gracias!